Si tu carro no arranca pero las luces funcionan, puede haber varias razones por las que esto está sucediendo. Aquí hay algunas cosas que puedes revisar para solucionar el problema. 1. Batería. Una batería descargada o con poca carga puede ser la causa principal de un automóvil que no arranca. Si las luces funcionan pero el motor no arranca, es posible que debas cargar o cambiar la batería. 2. Alternador. Si la batería del automóvil está en buen estado pero el motor no arranca, el problema puede ser el alternador. El alternador es el encargado de cargar la batería mientras el motor está en marcha. Si el alternador no está funcionando correctamente, la batería puede descargarse. 3. Motor de arranque. El motor de arranque es el componente que ayuda a encender el motor del automóvil. Si el motor de arranque falla, el motor no arrancará, incluso si la batería está en buen estado. 4. Conexiones eléctricas sueltas o corroídas. Si hay conexiones eléctricas sueltas o corroídas en el sistema eléctrico del automóvil, esto puede afectar el rendimiento del motor y hacer que no arranque. 5. Sistema de encendido. Si el sistema de encendido no está funcionando correctamente, tu automóvil puede no arrancar. El sistema de encendido consta de varias partes, incluyendo la bobina de encendido, el distribuidor y las bujías. Si alguna de estas partes está dañada o no funciona correctamente, puede afectar la capacidad del automóvil para arrancar. 6. Combustible. Si tu automóvil no tiene suficiente combustible o si el combustible no está llegando al motor adecuadamente, es posible que no arranque. Asegúrate de que el tanque de combustible esté lleno y revisa el filtro de combustible para asegurarte de que no esté obstruido. Si no te sientes cómodo inspeccionando estas áreas por tu cuenta, es recomendable que lleves tu automóvil a un mecánico para que lo revisen y solucionen el problema. Suscríbete para más vídeos. Suscríbete para más vídeos.